El equipamiento de seguridad de este CS35 Plus es sorprendente pero lo más interesante es que además ofrece algunos equipamientos de seguridad activa como control crucero adaptativo que gracias a un radar va detectando los vehículos que nos anteceden puede regular la distancia, la velocidad, frenando, acelerando hasta cero por lo tanto es un equipamiento muy interesante y también integra frenado de emergencia automático en caso de detectar un posible accidente